Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Angenio. Vamos con una práctica en donde una fotoresistencia va a ascensar de acuerdo a la máxima o mínima incidencia de luz para encender una lámpara. Es un circuito básico de domótica donde, si la fotoresistencia recibe la máxima incidencia, indicando que todavía hay luz en el ambiente, la lámpara se mantiene apagada. Por el contrario, cuando entra la noche y la fotoresistencia detecta que hay oscuridad, la lámpara tendría que encender. La fotoresistencia que está justo aquí en el potenciómetro, vemos que el funcionamiento es muy básico. Si la tapamos, vemos que la lámpara enciende y listo, tenemos ahí el sensado de dicho circuito. Vamos a ver cuáles son los componentes básicos que lo componen. El circuito del sensado de la EDRR para la lámpara constará de un acoplamiento del sensor, un circuito comparador de señales, un conmutador que puede activar el elemento y finalmente la etapa de potencia acoplada. Y aquí presentamos el diseño esquemático del circuito que hará activar la lámpara por medio de la fotoresistencia. Consta de tres etapas, como hemos mencionado, el circuito de acoplamiento del sensor, circuito comparador y un circuito de potencia para alimentar la lámpara. Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Bueno, el circuito de acoplador del sensor de la fotoresistencia, el EDR, es un divisor de voltaje y tenemos un punto de ajuste que es con un potenciómetro. Puede ser de 5K o puede ser de cualquier valor. No importa tanto el potenciómetro, lo que importa es ajustar exactamente para que funcione el circuito. ¿Cuál es la estrategia de funcionamiento? Bueno, primero lo que debemos de hacer es armar el, en este caso, el divisor de voltaje y medir cuánto voltaje entrega la fotoresistencia al tener máxima incidencia de luz. Es decir, simplemente así, a simple luz. Supongamos que normalmente a máximo voltaje lo que va a hacer es bajar su resistencia. Pero a máxima incidencia lo que va a hacer es bajar su resistencia. Y vamos a suponer que tenemos unos 4 voltios a máxima incidencia. Ahora, lo que hacemos a continuación es tapar la fotoresistencia y medir de nuevo el voltaje. Supongamos que nos da un voltaje, como cambia su resistencia, aumenta, entonces absorberá más caída de voltaje. Supongamos que nos da 4.8 voltios. Ahora, ya que tenemos esos dos valores medidos, siempre va a haber uno más pequeño y uno mayor. Entonces, lo que hay que hacer para que funcione es este punto de ajuste del potenciómetro llevar este voltaje, ajustarlo exactamente a la mitad o que quede justo en medio de estos dos niveles. Por ejemplo, 4.4. 4.4, ajustar el potenciómetro, si tenemos considerados estos dos valores. Ahí está. Esta resistencia la pueden variar, sin embargo, conviene siempre hacerla cercana al valor de la fotoresistencia, de su resistencia como tal, así en, al vacío. Entonces, eso nos va a ocasionar que el divisor de tensión sea más equitativo. Si hacemos esta resistencia extremadamente grande, no le vamos a dejar mucha tensión a la fotoresistencia, por lo tanto, los cambios no van a ser tan amplios. Ahora, ya que se entendió el circuito de acoplador del sensor, vamos ahora al comparador, que es el LM339. Este comparador tiene internamente, es un integrado, tiene 4 comparadores similares que se alimentan a 5 volts y a 0. No necesita alimentación simétrica, únicamente 5 volts positivos y 0. De los cuales, de este comparador, me basta con utilizar uno de los 4. Puedo utilizar uno de los 4 para montar el circuito que va a comparar y este funciona muy fácil. Si el voltaje no inversora es mayor o igual al voltaje de la terminal inversora, lo que va a entregar el comparador como tal son 5 volts polarizados gracias a esta resistencia. Un uno lógico, si lo podemos entender en términos digitales. Aproximadamente va a dar 1.7 o 2 voltios, pero con eso se considera ya un valor alto de voltaje. En caso contrario, en caso de que la terminal del voltaje de la terminal no inversora sea menor al voltaje de la terminal inversora, entonces nos va a arrojar el valor bajo, que en este caso serán 0 voltios polarizados aquí. Entonces únicamente tenemos estas dos acciones para poder alimentar al transistor. Ahora, cómo se combina el circuito del sensor con el comparador. A máxima incidencia de luz estamos justo a los 4 voltios. 4 voltios comparados con 4.4 caemos en el inciso de abajo y por lo tanto tendremos apagado, es decir, aquí polarizado tendremos 0 voltios. 0 voltios no polarizan el transistor y lo mantienen en corte. En corte es decir que se mantiene abierto y si se mantiene abierto, entonces nunca hay corriente por el relé y todo esto está abierto. La lámpara estaría apagada. En el momento en que nosotros tapamos la fotoresistencia, cambia el voltaje de la misma a 4.8. Da el salto a 4.8. 4.8 voltios se comparan con 4.4 y caemos en el inciso de arriba. La comparación ahora es mayor, la de la pata no inversora y tendremos 5 voltios polarizados gracias a esta resistencia de 10K hacia el transistor. Los 5 voltios aproximados que serán 1.7, 2 voltios son suficientes para generar una corriente en la base y dicha corriente lo que hace es saturar al transistor. Al saturarlo recordemos que es prácticamente como si fuera un cortocircuito las terminales emisor y colector. Por lo tanto tendrá una corriente por el relé que energizará nuestra señal, en este caso nuestro interruptor electromecánico para poder cerrar la lámpara. Cabe mencionar que el transistor que yo puse acá es un 2N2222. Sin embargo, cualquier transistor NPN puede funcionar siempre y cuando lo configuremos en la zona entre corte y saturación. Puede ser un BC548 siempre y cuando sea NPN para trabajar con voltajes positivos. El relevador, si no sabemos conectarlo, la parte del relevador hay que recordar que dos terminales son bovina que serán representadas por la parte donde va el transistor y sería conectar el común del circuito, el común hacia la lámpara y el que se mantiene abierto hacia la tensión de la red para poder hacer el conexionado correcto. Si no se sabe todavía cómo funciona una fotoresistencia y un relevador, haremos vídeos especializados por dispositivos para también entender cómo funcionan estos elementos.